A ver, pruébala primero. No falta estar. Sí, ¿verdad? A ver... Está buena. ¿Qué va a estar buena? Es de ocho días. ¡Qué bárbaro, qué desmadura! Permítame, señor. Ahorita será aquí. ¿De quién es este conmillo? Hoy es el último día que trabajan ustedes aquí. También llegó el señor Hurtado. Permítame un momentito. Escúcheme, señor. No. 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 ¿No han llegado los malosos? Parece que no. No te pongas nervioso. Estabilidad. Estabilidad. Estabilidad.